Hande Dogandemir es una actriz turca nacida en Ankara el 22 de noviembre de 1985. En España la hemos conocido gracias a la emisión de Gunesi Beglerken, que ha sido traducida como Cineb, buscando a su padre. Ha participado en otras producciones como Karatimin Aski, Kan Kirill Lari, Yuz Lesme, Kirmizi Oda, Kokomsuz, Anemizi Saklarken o Sadeze Arkadasi. Ahora quisiera comentar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección en nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se va incorporando a nuevas producciones o bien con algunas datas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Hande, en qué serie la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.